Cierrame las puertas en la cara, pásame por otra, por enfrente Grítame que enojo en la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien la vida Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir que me necesito Yo lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú lo que quieras, yo siempre recordaré Mírame, dime que aunque te pidas que llore, te ruega y te implore No vas a volver Aunque duele, amigo Yo lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre recordaré Mírame, mírame, dime que aunque te pidas que llore, te ruega y te implore, no vas a volver Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender